Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor, haciendo el sesgo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tú no lo a ti te pongas Por ella por ti, no sabes mami que voy a coa, dile que siga su camino y que no te joda